Melódico Tanto tiempo, esperé una oportunidad Para volver a empezar Tanto me gozó Pero al fin yo te encontré Si pudiera llegar a ti Yo te juro no te haría llorar Solo dame la oportunidad junto a mí Hace tiempo te busqué Hace tiempo no noté Que siempre te imaginé Y al fin te encontré Hace tiempo te busqué Hace tiempo no noté Que siempre te imaginé Al fin te encontré Hace tiempo no noté Que siempre te imaginé Y al fin te encontré Si pudiera llegar a ti Si, yo te juro no te haría llorar Solo dame la oportunidad Junto a mí Si, solo dame una oportunidad Que si puedo llegar más allá Junto a ti Yo te encontré Yo te encontré Dedicada para ti Ya que hoy Estás en mi vida Y me haces sonreír ¿Vale? Yo te creo asy Y me haces sonreír Yo te enabled Y yo te amo Yo te deseo Yo te amo Y yo te amo Yo te amo Yo me human herb Y yo te amo